Música ¿Recuerdas a mis? Anselmo y Sara sigue, suéltalo Dicen que soy dichoso Que alegre vivo y estoy cantando Por el amor de Julia Y que por eso me estoy pedando Dicen que soy dichoso Que alegre vivo y estoy cantando Por el amor de Julia Y que por eso me estoy pedando Como quiero a Julia Y Julia Yo no olvido a Julia Lita Como quiero a Julia Y Julia Yo no olvido a Julia Lita Como quiero a mi Julia Y Julia Yo no olvido a mi Julia Lita Baila, baila tu Julia Y Julia Yo no olvido a la de la October Entre одного jolt Y ahora aquí les traigo la historia de las cuatro hijas ¡Ja! Las cuatro y las que venían Las cuatro y las que venían Las cuatro se me casaron Se fueron con su marido Se fueron con su marido Y solito me dejaron La primera se casó La primera se casó Con don Sabia el panadero Y toda la noche estuvo Y toda la noche estuvo Cuidando el pan Cuidando el pan Cuidando el pan Cuidando el pan La segunda se casó La segunda se casó Con Pedrito en San Cristán Y toda la noche estuvo Y toda la noche estuvo TNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNT La tercera se casó La tercera se casó Con solchones a panero Y toda la noche estuvo Y toda la noche estuvo Metiendo la alesta en el agujero 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 La tercera se casó La tercera se casó Con Rubén nuestro chumel Y toda la noche estuvo Y toda la noche estuvo Metiendo el clutch y haciendo el cambio Metiendo el clutch y haciendo el cambio Metiendo la alesta en el agujero Metiendo la alesta Hoy seguimos disculpe haciendo Suelte Luente Seguimos entrando Así que no lo suelta Seguimos complaciendo Después de tanto tiempo De haberte conocido Mi vida consentida Yo te quiero morir Porque este es el momento Y siempre he sido tu amigo Pero lo que yo quiero Es que sea mi mujer Si quieres es casado De la forma que quieras Se procura en una iglesia O por lo civil Pero ya reviendora Mi vida consentida Contigo toda la vida Yo sería feliz Como tú quieras El matrimonio Si por la iglesia O por lo civil Como tú quieras El matrimonio Si por la iglesia O por lo civil O por lo civil Después de tanto tiempo De haberte conocido Ay mira, mira, mira Mira, mira Yo te quiero proponer Porque este es el momento Siempre he sido tu amigo Pero lo que yo quiero Es que sea mi mujer Si quieres es casado De la forma que quieras Si procura en una iglesia O por lo civil Pero ya mi primera Mi vida consentida Contigo toda la vida Yo sería feliz Para toda la iglesia Para toda la iglesia Como tú quieras El matrimonio Si por la iglesia O por lo civil Como tú quieras El matrimonio Si por la iglesia O por lo civil De cualquier manera Me dejan Mía Y te quiero Es que seas para mí De cualquier manera Mi vida mía Y te quiero Entender Como tú quieras El matrimonio Si por la iglesia O por lo civil Como tú quieras El matrimonio Si por la iglesia O por lo civil Y nos casamos Pero comienza Por el cicatriz Y en mi Fútbol El matrimonio El matrimonio El matrimonio El matrimonio Y en mi Ese es de la iglesia Y en mi Comienza Y en mi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuerpos tienes lo del área Era mi amor el que lo andaba regalando Un besito y un abrazo cada cuantón Ando rendido por tu ingrato corazón En tu jardín me das una rosita Que se llame de su gloria más bonita Te digo la vida mía estoy solita Ando rendido por tu ingrato corazón Ando rendido por tu ingrato corazón No tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y mis ojos también hacen lo mismo Por no pedir los pasos de tu mamá Esto es que el grado a la derrota Te hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy con mi alma rota Que tal, que tal se siente corazón Ahora si te pegaron Es cala, cala, cala la traición Que al fin te la cobraron No tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y mis ojos también hacen lo mismo Y mis ojos también hacen lo mismo Y mis ojos también hacen lo mismo Ahora es que me voy De mi te acordarás Extrañarás mi amor Y ahora no falta calor Y todo lo demás Si no te di dinero Si no te di dinero Te di mi amor sincero Que vale mucho más Piensas que con oro Puedes comprarlo todo Te vas a equivocar Ahora que me voy De mi te acordarás Te llevo hasta mi nombre Es demasiado nombre Para dejarlo atrás Hoy tienes que saber Que yo te hacía valer Y vas a comprender Que yo te hacía mujer No sé si llorarás Pero yo solo sé Que ahora que me voy Hoy Y ahora si te di Te acordarás A ver, si hijas ¿Puedes ver? Yo me llevo ya esta dirección En toda la perrisa Que mi alma consiguiendo una pasión Con la mano tan chica Hasta yo tanto de ti, que suicidio en tu lado Pero noche y noche, me soñaba en tu plazo Y me tardía desde duro, aun con hielo cantista Le daba una sorpresa, que era aquella querida chica Amigo, no me obligue a ir de prisa Aunque traigo ya que es lisa Mi cara se está abriendo y además, hay demasiada brisa No hay que resposte un poco, es la mujer que amo Es una muchachita, de cabello pesado Yo también traigo novia, y estoy enamorando Se ha ganado el contra, que se fue al otro lado Y mariachi chapéu A todos los artistas A todos los recorridos Dice tratarte con quien no te gusta Quieres vivir con otra vez con cara Puedes largarte, la verdad ya me asusta No hay aguas frutas, las encuentro por montones Decir que alguien llene de amargura Que este potrío, todas unas dos se juntan A mí los cuentos no me gustan en tu vida No chiquitita, yo no sirvo para ayudar No me di cuenta que tú no sabes de herida Siempre es gracia y no me haces me reparar Y eres la bronca que cualquier sube revienta Pues si me largas ahora mismo, no podrás Algún día volveré A tus brazos y vida ¡Lemáname el amor! ¡Sí, señor! ¡Me ayudan a abrazar! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! Sin tu amor Para atrás De la vez El tiempo pasará Y tu madre no es así Yo y yo Volveré Porque no me hicieras Vivir sin tu amor ¡Ay! 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 Tu madre no es así Yo y yo ¡Ay! Piensa y me siente así ¡Ay! ¡Ay! Tu madre no es así Yo y yo ¡Ay! 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 Son las mujeres prohibidas ¡Ayúdenlas con esta! ¡Ay! ¡Ay! Por una mujer casada Me dicen que me voy Que el día no me hace nada Si ella me quiere seguir ¡Ay! 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 Porque la tristeza La quiero y no la puedo olvidar Si mi madre no está desciendo Y la traición me ha dejado atrás ¡Que no se escuche ese grito! ¡Ay! 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 A mi no me está el sueño Si me quieren asustar No la consolo sin dueño Yo la vengo a consolar La suerte a los dos, los toquen, piensan solo en mi querer Su marido ya lo sopla, tú vas a ser mi mujer No te vuelvas a cruzar este camino, me da pena y lástima de verte Sentirán no me quiero y vuelva contigo Es mi mismo que ni vergüenza tienes Yo que tú, desde el cielo te dirá Tú y yo menos, me diré que te creces Ya me vuelvo a decir que tú me quieres Sentirosa, siente, 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 siente En mi cuenta se diga tu historia Si me buscas el cual que te conviene Lo que digas todo en medio de memoria Ya no me ves, ya no quiero ver Se la sabe, a ver como dice No me ves, ya no me ves, ya no me ves Eso dos Se la sabe, a ver como dice Entre más y a la distancia No te quiero mucho a mí Yo quisiera olvidarte y acabar con mi ser Pero no puedo olvidarte Pero no puedo olvidarte porque pienso solo en ti Entre más lejos me vayas, yo te quiero mucho mucho Entre más lejos me vayas, yo te quiero mucho mucho Entre más lejos me vayas, yo te quiero mucho mucho Yo te quiero hoy un día, no puedo yo negar Aunque sueño con el día en que me puedo asumar Solo pido, amigo mío, un poquito de piedad Que me llenes de alegría y me alegres regresar Que este conejo te vaya Yo te quiero hoy un día, no te acuerdo yo de ti No se escuchó el grito Eso, aquí vienen las señales de mi casa De mi barro también Aquí vienen las señales de mi alta Puedes entrar a la hoja que tú pudieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Y hay gratis de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiarme ¿Pero qué quieres que haga vida mía? Si ahora solo ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu perro Los llevo en mi mente noche y día No me digas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Y tú que te creías 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 Hay un corazón, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el corazón? ¿Por qué no está vencido? ¿En qué caridad? Y a ver que no es lo mismo, manténme la mano Y a ver que estás acabado, qué lástima verdad Con mi hijo corazón, me alegro, me abrazo Y a ver que no es lo mismo, manténme la mano Y a ver que no es lo mismo, manténme la mano No vuelvas a apostar Y a ver que no es lo mismo, manténme la mano Y a ver que no es lo mismo, manténme la mano Y a ver que no es lo mismo, manténme la mano Y a ver que no es lo mismo, manténme la mano Y a ver que no es lo mismo, manténme la mano Tu voz te guía, yo quería Hoy me despierta y tú y yo te despediría Y yo me gustaba si te amaría Y ese es el día de hoy Que somos de nada malas Yo no quiero mirar aunque a mi lado A través del cristal de la silencia En cuanto el mundo es un mercado Lo grande se ponga con el táctico en el cielo Amigos, el destino no hay amigos La verdadera cristal es ilusión Ella viene, se va y desaparece Con los tíos que dan la situación Amigos con las tiendas, son tiendas Aquellos cristos que no han estado Más a quién y más amantes por tu vida Solo llevamos trincesas en el alma Si nos ven bien, nos invitan, nos saludan Pero si queremos, no queremos Si mis palabras ofenden De rodillas no perdonan luz A más, son tiendas, son tiendas A más salón, en el churro Internacionales, con ellos ¡Buenza! 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 No puedo olvidar aquel amor que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar a esa mujer me dejó su granza en el corazón No puedo olvidar aquel amor que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar a esa mujer me dejó su granza en el corazón ¡Buenza! 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 ¡Buenza!